¡Hola chicos! Bienvenidos de nuevo a este canal. Esto es Inglés Fácil con Alemán. Y en esta oportunidad continuaremos con la segunda parte del curso completo en inglés. Esta vez nos toca desarrollar temas en tiempo pasado. Si aún no vieron el primer curso desde cero, les dejo el link aquí arriba en la tarjeta de video. Bueno, entonces ¡empecemos! Past of verb to be. Pasado del verbo ser-estar. Veamos en qué consiste. Antes de conocer al pasado del verbo to be, primero tenemos que recordar qué es el verbo to be o el verb to be. Pues es el verbo ser-estar. Y si recuerdan, en el presente tenemos tres verbos ser-estar para determinados pronombres personales. Y en el pasado, pues en el pasado solo tenemos dos, fíjense. Was y were. Así que, si ustedes quieren decir, yo soy o yo estoy, I am. Pero si quieren decirlo en el pasado, yo era o yo estaba, I was. Si quieren decir, él es o él está, he is. Pero si quieren decirlo en el pasado, él era o él estaba, he was. Lo mismo acá. Tú eres o tú estás, you are. Pero tú eras o tú estabas, you were. Y cómo diría, nosotros éramos o nosotros estábamos, we were. Ustedes eran o ustedes estaban, you were. O ellos eran o ellos estaban, they were. Así de fácil. Hagamos un poco de práctica. ¿Cómo digo, él está aburrido? Ah, pues fácil, en presente. Y si lo quiero hacer en pasado, él estaba aburrido. Ah, pues fácil, uso el was. He was bored. Veamos otro. ¿Ustedes son bondadosos? Ah, fácil. You are. You are kind. Y si lo quiero hacer en pasado, pues fácil, utilizo el were. You were kind. Así de fácil es como podemos utilizar el pasado del verbo to be o del verbo ser, estar. Así que recordemos, para los pronombres personales, I, he, she, it, yo, el, ella, esto, le corresponde el verbo to be en pasado, was. Y para los pronombres you, we, you, they, tú, nosotros, ustedes, ellos, le corresponde el verbo to be en pasado, were. Hagamos un poco más de práctica para ver si no se están olvidando. ¿Cómo digo, ellos fueron doctores? Exacto. They were doctors. ¿Y cómo digo, ella estaba cantando? Muy bien, para she corresponde was. She was singing. Bien, hasta aquí ya sabemos hacer oraciones afirmativas con el pasado del verbo to be. ¿Cómo es que hacemos oraciones negativas? Pues muy fácil, lo único que vamos a hacer uso es de la partícula not. Fíjense, aquí les volví a copiar nuestras oraciones afirmativas con el pasado del verbo ser, estar. Aquí dice, ellos fueron doctores. ¿Cómo hago para que diga, ellos no fueron doctores? Pues fácil, solamente voy a agregar la partícula not después del verbo to be were. ¿Ven? Justo donde me indica la flecha. Ahí agrego la partícula not. Quedaría de este modo. They were not doctors. Ellos no fueron doctores. Del mismo modo acá. ¿Cómo hago para que diga, ella no estaba cantando? Fácil. Solo agrego la partícula not después del verbo to be was, justo donde me indica la flecha. Entonces quedaría de este modo. She was not singing. ¿Ven? Así de fácil es como hacemos oraciones negativas. Ah, en este caso estamos haciendo uso del verbo to be was y were separada de la partícula not. Pero si ustedes quieren, pueden contraerlo. Y en vez de decir were not, pueden decir weren't. ¿Ven? En vez de were not, weren't, de forma contraída. Y del mismo modo acá, en vez de was not, pueden decir wasn't, de forma contraída. She wasn't singing. Ella no estaba cantando. They weren't doctors. Ellos no fueron doctores. Pasemos a hacer oraciones interrogativas con el pasado del verbo to be. Para ello, les volveré a copiar las oraciones afirmativas. Aquí dice, ellos fueron doctores. Pero, ¿cómo hago para que diga, ellos fueron doctores, de forma interrogativa? Pues muy fácil. Agarro el verbo to be were y lo llevo delante de la oración. ¿Ven? Justo como nos indica la flecha. Quedaría de este modo. Were they doctors? ¿Ellos fueron doctores? Listo. Ya tenemos nuestra primera oración interrogativa. De igual modo aquí. ¿Cómo hago para que diga, ella estaba cantando, de forma interrogativa? Pues fácil. Agarro el verbo to be was y lo llevo delante de la oración. Quedaría de este modo. Was she singing? Ella estaba cantando. Y así ya tengo mi segunda oración interrogativa. Estas interrogaciones son cerradas. Por ello, puedo responder de forma corta. Así que, si me dicen, ellos fueron doctores, puedo responder, sí, ellos fueron. Yes, they were. O no, ellos no fueron. No, they weren't. Del mismo modo acá, si me pregunta, ella estaba cantando, puedo responder, sí, ella lo estaba haciendo. Yes, she was. O no, ella no lo estaba haciendo. No, she wasn't. Pasemos a un nuevo tema. Past continuous. Pasado continuo. El pasado continuo la vamos a utilizar para indicar una acción que estábamos realizando en el pasado. Que lo estábamos haciendo en un determinado momento en el pasado. Por ejemplo, yo hace rato estaba leyendo. Yo estaba leyendo. I was reading. Y mis hermanos, pues, ellos estaban trabajando. Cuando, they were working. Como ven, ambos son ejemplos del pasado continuo. Y si se fijan bien, la estructura para realizar el pasado continuo es muy fácil. Fíjense, les volví a copiar la misma oración. I was reading. Yo estaba leyendo. Si se fijan bien, lo único que vamos a necesitar al inicio es un pronombre. ¿Ven? Ya sea pronombre o nombre, si ustedes desean. Lo segundo que vamos a necesitar, fíjense, es el verb to be en pasado. Ya sea was o were. Así que se los dejo aquí. Recuerden que cada verb to be en el pasado se utiliza con determinados pronombres personales. Bueno, continuemos. Lo último que vamos a necesitar es un verbo, fíjense. Así que les voy a poner una lista de verbos. Pero ojo, el verbo no está solo. ¿Ven? Tiene una ing agregada, ya que esa ing le da la terminación ando, endo. Porque si yo le quitaría la ing, solo diría, yo estaba a leer. Así que si quiero darle la terminación endo, debo agregar la ing. Lo mismo haré con todos estos verbos. Singing, working, writing. Ah, ya sé. Puede que alguno de ustedes por ahí esté diciendo, pero profe, write termina con la e. ¿Dónde pusiste esa e? Ah, pues la quité, porque estoy siguiendo una de las reglas que existen para agregar la ing a los verbos. Si tú quieres saber más al respecto, te invito a hacer clic aquí al link que te dejaré aquí en la tarjeta de video. Hagamos un poco de práctica. Como digo, yo estaba cantando. Muy bien. I was singing. Oh, te faltó algo. Recuerde que al verbo tenemos que agregarle una ing. Muy bien. I was singing. Yo estaba cantando. Veamos otro ejemplo. Como digo, él estaba trabajando. Genial. He was working. Oh, aquí también nos falta agregar la ing. Listo. Ahora sí tenemos una oración estructurada correctamente. He was working. Él estaba trabajando. Como digo, ellos estaban escribiendo. Muy bien. También a they le corresponde el verbo to be en pasado were. They were right. Ah, te faltó agregar la ing. Listo. They were writing. Ellos estaban escribiendo. Así de fácil. Ya sabemos hacer oraciones afirmativas con el pasado del verb to be. ¿Cómo es que hacemos oraciones negativas? Muy fácil. Solamente haremos uso de la partícula not. Fíjense. Aquí les volví a copiar oraciones afirmativas en pasado continuo. ¿Cómo es que la convertimos en oraciones negativas? Pues fácil. Acá dice, yo estaba cantando. Para que diga, yo no estaba cantando, simplemente agrego la partícula not después del verb to be was. ¿Ven? Justo donde nos indica la flecha. Entonces, quedaría de este modo. I was not singing. Yo no estaba cantando. Y así de fácil es que tenemos una oración negativa. Lo mismo aquí. Aquí dice, ellos estaban trabajando. ¿Cómo hago para que diga, ellos no estaban trabajando? Cuando, simplemente agrego la partícula not justo después del verb to be were, justo donde nos indica la flecha. Entonces, quedaría de este modo. They were not writing. Ellos no estaban escribiendo. Así de fácil. Si ustedes desean, pueden contraer was con la partícula not. Y quedaría de este modo. Wasn't. I wasn't singing. Yo no estaba cantando. Lo mismo aquí. Si quiero, contraigo el verb to be were con la partícula not. Y quedaría de este modo. They weren't writing. ¿Cómo es que hacemos oraciones interrogativas? También es súper fácil, fíjense. Les vuelvo a copiar las oraciones afirmativas en pasado continuo. ¿Cómo hago para que aquí diga, él estaba cantando, de forma interrogativa? Muy fácil. Agarro el verb to be was y lo llevo delante de la oración. ¿Cómo nos indica la flecha? Ahora, quedaría de este modo. ¿Was he singing? Le agrego su signo de interrogación al final y listo. Ya tengo una oración interrogativa. ¿Was he singing? ¿Él estaba cantando? Lo mismo aquí en esta segunda oración. ¿Cómo hago para que diga, ellos estaban escribiendo? Simplemente, agarro el verb to be were y lo llevo delante de la oración. Quedaría de este modo. ¿Were they singing? Le agrego el signo de interrogación al final y listo. Ya tengo mi segunda oración interrogativa. Estas oraciones interrogativas son cerradas. Son preguntas cerradas. Por tanto, yo puedo responder de forma corta. Así que si me preguntan, ¿Was he singing? ¿Él estaba trabajando? Yo puedo responder, Sí, él lo estaba haciendo. Yes, he was. O no, él no lo estaba haciendo. No, he wasn't. Del mismo modo acá, si me preguntan, ¿Were they singing? ¿Ellos estaban escribiendo? Puedo responder, Sí, ellos lo estaban haciendo. Yes, they were. O no, ellos no lo estaban haciendo. No, they weren't. Así de fácil son las respuestas cortas. Pasemos a un nuevo tema. Past simple. Pasado simple. El pasado simple la vamos a utilizar para informar. Informar acciones que ocurrieron o hicimos en el pasado, pero que ya culminaron. Por ejemplo, puedo informarles que yo era una cantante muchos años atrás. Era, pero ya culminó. En inglés, I was a singer many years ago. O puedo decirles, mis hermanos estaban en China el año pasado. My brothers were in China the last year. Yo aprendí inglés hace ocho años. I learned English eight years ago. O mi loro murió ayer. My parents died yesterday. Si se dan cuenta, en todos los ejemplos, yo solamente estoy informando acciones pasadas. Además, fíjense bien en cada ejemplo. Estoy haciendo uso de adverbios de tiempo. ¿Ven? De esto se caracteriza el pasado simple. Pueden hacer uso de adverbios de tiempo para indicar en qué momento se realizó la acción. Además, si se fijan bien, también estamos haciendo uso de verbos. Pero no son cualquier verbo. Son verbos en pasado. Ya sean pasado del verbo to be, como was aware, o cualquier otro verbo. Pero en pasado. Veamos cómo es que podemos estructurar una oración en pasado simple. Fíjense, analicemos esta oración. Yo aprendí inglés hace ocho años. I learned English eight years ago. ¿Ven? Lo primero que vamos a necesitar es un pronombre personal. Puede ser un pronombre o un nombre. Aquí yo les dejo la relación de todos los pronombres personales. Seguidamente, necesitaremos un verbo, fíjense. Pero no es un verbo cualquiera. Es un verbo en pasado. Uy, aquí nosotros tenemos puro verbos en presente. Así que tendremos que convertirlos al pasado. Porque son verbos en pasado los que necesitamos. A ver, cambiar en pasado, changed, cambió. Comentar, comment, en pasado, commented, comentó. Write, escribir, en pasado, wrote, escribió. Go, ir, en pasado, went, fue. Listo. Ya tenemos los verbos necesarios en pasado para que podamos hacer nuestras oraciones. seguidamente, diga, seguidamente, necesitaremos, fíjense en la oración, un complemento. Así que, yo les dejaré aquí varios complementos que podemos utilizar para nuestra práctica. Listo. Es todo lo que necesitamos. Vayamos a practicar. ¿Cómo es que podemos decir yo cambié mi apariencia? Ajá, muy fácil. Yo, I, cambié en pasado, changed, y mi apariencia, my look. Listo. I changed my look. Yo cambié mi apariencia. Muy fácil. ¿Cómo es que digo ella comentó este video? Exacto. She commented this video. Como digo, nosotros escribimos una carta. We wrote a letter. Y por último, como decimos, ustedes fueron a la playa. You went to the beach. Muy fácil. Fíjense aquí en los verbos en pasado. Se dieron cuenta que para cambiar de presente a pasado, los dos primeros solamente tienen agregada una de o una ed al final. Fue fácil, ¿verdad? A eso se les conoce como verbos regulares. Pero fíjense estos dos últimos. Para cambiar de ser presente a pasado, cambian completamente. A estos se les conoce. conoce como irregulares. Pues vayamos a conocer más sobre ese tema. Empecemos nuestro nuevo tema. Regular and irregular verbs. Verbos regulares e irregulares. En el inglés tenemos verbos regulares y verbos irregulares. Fíjense, los verbos regulares son los más fáciles de aprenderse. Porque fíjense aquí, todos estos verbos en presente que ven, para convertirse al pasado, son casi los mismos. solo tienen agregados solo tienen agregado una ied o una ed o simplemente una de al final. Y listo, ya se hicieron pasado. Por ello, dicen que los verbos regulares son más fáciles de aprenderse. Sin embargo, los verbos irregulares son más difíciles de aprender porque los verbos en presente son totalmente diferentes a los verbos en pasado. Así que, si ustedes quieren aprenderse los verbos irregulares presentes y pasados, van a tener que grabarse cada uno. Porque no podrán convertir ustedes mismos de presente a pasado. Porque no existe ninguna regla. Pero, en cambio, como ven, los verbos regulares sí tienen reglas que podemos utilizar para convertir de presente a pasado. Así que, vayamos a conocer esas reglas. Primera regla. Si el verbo regular termina en la y y además ante c de consonante, eliminamos esa y y agregamos y de. Veamos. Study, estudiar, termina en la y. Antes de la y hay una consonante, ¿verdad? la d. Exacto, entonces cumple la regla. Si cumple la regla, entonces elimino la y y recién agrego la ied. Studied, estudió. Así de fácil. Completemos el cuadro. Estudiar, study. Estudió, studied. Try, también cumple la regla. Así que, así que, trató en pasado, tried. Cry, llorar, también cumple la regla. Así que, lloró en pasado, cried. Segunda regla. Si el verbo regular termina en consonante, vocal, consonante, y tiene mayor fuerza de voz en la última sílaba, duplicamos la última consonante y agregamos y de. Veamos un ejemplo. Stop. ¿Tiene mayor fuerza en la última sílaba? Pues claro que sí, porque es solo de una sílaba. Ok, entonces, ¿termina en consonante, vocal, consonante? Pues sí, la t es consonante, la o es vocal, y la p consonante. Muy bien, cumple la regla. Entonces, lo que voy a hacer, es duplicar la última consonante, y recién agregar ed. Pasado de stop, parar, stopped, paró. Completemos el cuadro. Pasado de stop, stopped. Pasado de trotar, jog, jogged. Pasado de commit, cometer, committed. Muy bien. Tercera regla. Si termina en la e, agregamos solo de. Oh, muy fácil. Veamos un ejemplo. Love. Termina en la vocal e. Por ello, si quiero convertirlo al pasado, solo le agrego la de. Loved. Amó. Completemos el cuadro. Pasado de amar, loved. Pasado de bailar, que es dance, danced. Muy bien. Y cuarta regla, a todos los demás verbos que no cumplen ninguna de las tres reglas anteriores, pues solo les agregamos ed al final. Y ya está, nos convertimos en pasado. Así que, pasado de trabajar, work, worked, trabajó. Pasado de besar, kiss, kissed, besó. Pasado de viajar, travel, traveled, viajó. Pasado de ayudar, assist, assisted, ayudó. Pasemos a un nuevo tema. Auxiliary did. Auxiliar did. Pues este auxiliar did, nos va a auxiliar a hacer oraciones negativas, o interrogativas, en el pasado simple. Recuerden, el pasado simple, la utilizamos para informar acciones pasadas, pero que ya culminaron. Por ejemplo, estas dos oraciones, están en el pasado simple. Él estudió matemática. He studied math. Ellos escribieron un libro. They wrote a book. Como ven, son oraciones afirmativas. En las oraciones afirmativas, no vamos a hacer uso del did, pero sí vamos a hacer uso del did, en oraciones negativas del pasado simple. Ahí sí, haremos uso del did, más la partícula not. Los podemos usar así, o también de forma contraída, didn't. Veamos un ejemplo. Aquí les tengo, las mismas oraciones afirmativas. Aquí dice, él estudió matemática. ¿Cómo hago para que diga, él no estudió matemática? Simplemente, agrego el did not, justo después del pronombre personal, como nos indica la flecha, justo ahí. Quedaría de este modo. He did not studied math. Uy, aquí todavía la oración está incorrecta, porque la regla dice, que si tú utilizas el did, el verbo debe regresar a su estado normal. Ya no debe de estar en pasado, así que se lo vamos a regresar a su estado normal. Study. Listo. Ahora sí tenemos una oración correcta. He did not study math. Él no estudió matemática. Veamos el siguiente. ¿Cómo hago para que diga, ellos no escribieron un libro? Pues fácil. Hago uso del did not, justo después del pronombre personal, they, justo donde nos indica la flecha. Quedaría de este modo. They did not wrote a book. Uy, aquí también todavía está incorrecta nuestra oración, porque la regla dice, que si utilizas did, el verbo debe regresar a su estado normal. Ya no debe de estar en pasado, así que se lo regresamos al presente. Write. ¿Ven? Ahora sí, la oración está correcta. They did not write a book. Ellos no escribieron un libro. Como ven, podemos utilizar did not o didn't. He didn't study math. They didn't write a book. Así de fácil. ¿Cómo es que hacemos oraciones interrogativas en el pasado simple? Pues aquí también nos va a auxiliar el auxiliar did. Fíjense. Les volví a copiar las mismas oraciones afirmativas. ¿Cómo hago para que diga, él estudió matemática de forma interrogativa? Pues fácil. Agrego el auxiliar did delante de la oración, justo donde me indica la flecha. Quedaría de este modo. Did he study math? Le agrego su signo de interrogación y listo. Ya tengo una oración interrogativa. Pero ojo, recuerden que si utilizamos el did, el verbo debe regresar a su estado normal, al presente. Así que este verbo debemos de regresarlo a su estado normal. Study. Ahora sí estaría correcto. Did he study math? ¿Él estudió matemática? Ahí ya tenemos una oración interrogativa. Veamos en este segundo. ¿Cómo hago para que diga, ellos escribieron un libro? Pues fácil. Pongo el auxiliar did delante de la oración, justo donde nos indica la flecha. Quedaría de este modo. Pero ojo, aquí también debemos recordar, que si utilizamos el auxiliar did, el verbo debe regresar a su estado normal. Ya no debe de estar en pasado. Así que, se lo regresamos al presente. Write. Ahora sí, ya tenemos una segunda oración interrogativa correcta. Did they write a book? ¿Ellos escribieron un libro? Así de fácil. Estas dos interrogaciones, también son interrogaciones cerradas. Así que, si queremos responder, lo podemos hacer de forma corta. Si me dice, Did he study math? ¿Él estudió matemática? Puedo responder, sí, él lo hizo. Yes, he did. O no, él no lo hizo. No, he didn't. Del mismo modo acá. Si me pregunta, Did they write a book? ¿Ellos escribieron un libro? Puedo responder, sí, ellos lo hicieron. Yes, they did. O no, ellos no lo hicieron. No, they didn't. Así de fácil. Otra cosa que también deben de saber, es que pueden hacer uso de los WH questions, o palabras WH. Se les conoce así, porque todas inician con una WH, ¿ven? Es muy fácil su uso. Fíjense, aquí tenemos dos interrogaciones. ¿El estudio matemática? Did he study math? Si yo quiero hacer uso de una palabra pregunta, simplemente lo coloco delante de la oración, y listo. Fíjense, ahora voy a utilizar why, por qué. Así que voy a decir, ¿por qué él estudió matemática? En inglés, solo coloco why delante. Why did he study math? Así de sencillo. En este caso, la respuesta podría ser, because he had an examen. Porque él tenía un examen. Del mismo modo, aquí en esta segunda interrogación, solo dice, ¿Ellos escribieron un libro? Pero puedo hacer uso de una palabra pregunta. A ver, en este caso, WHEN, CUANDO. Entonces diría, ¿Cuándo ellos escribieron un libro? En inglés, solo agrego WHEN delante de la oración, y listo. WHEN DID THEY WRITE A BOOK? Y fácil, esta lo podría responder, last year, el año pasado. Así de fácil. Pasemos a un nuevo tema. Use of used to. Uso del used to. El used to es una estructura muy especial. Y yo sé que ustedes conocen su significado literal, usado para. En un ejemplo, sería, esto es usado para cortar. This is used to could. Pero, en este video, aprenderemos tres formas más de poder utilizarlo. Primero, used to como verbo modal. Significaría, solía. Además, también podemos aprender, el used to como adjetivo. En este caso, agregamos el verbo to be delante. Sería, be used to. Significa, estar acostumbrado a. Y pues también, aprendamos a usar, el get used to. ¿Ven? Ni bien agregamos get delante de used to, ya tenemos un nuevo significado, acostumbrarse a. Veamos cada uno de estos tres por separado. Empecemos con el used to como verbo modal. Significa, solía o acostumbraba. La vamos a utilizar para indicar hábitos pasados. Por ejemplo, mi papá, él tenía el hábito de tomar cerveza con sus amigos. Él solía tomar cerveza con sus amigos. Solía, porque ya no lo hace, ya que es un hábito pasado. En inglés, he used to drink beer with his friends. Pero no solo la vamos a utilizar para indicar hábitos pasados. También las vamos a poder utilizar para indicar cualquier acción o estado que ocurría habitualmente en el pasado. Por ejemplo, algo que yo solía hacer habitualmente era, pues que, yo solía tocar mi piano. Ay, cuando tenía tiempo. Yo solía tocar mi piano. En inglés, I used to play my piano. ¿Y cómo es que podemos indicar un estado que ocurría habitualmente? Pues fácil. Sería, ella solía odiar las verduras. She used to hate vegetables. ¿Y cómo sabemos que esto es un estado? Muy fácil. Es que estoy haciendo uso del verbo estado hate. Así como todos estos verbos estado. Like gustar, love amar, have the near, think pensar, y todas las demás. Así que, si tú haces uso de un verbo de estado, pues, estás dando a conocer un estado. Así de fácil. Fíjense cada uno de estos ejemplos. Para poder estructurar una oración con el used to, simplemente, necesito, un pronombre, o nombre, seguidamente, al used to, luego, un verbo, y ven, el verbo está en su estado normal. No se le agrega nada. Y finalmente, si ustedes quieren, agregan un complemento. Es así de sencillo como pueden estructurar una oración con el used to como verbo modal. Además, recuerden, el used to solamente lo utilizamos en el pasado simple. Pasemos al siguiente. Be used to. Esta vez significa estar acostumbrado a. La vamos a utilizar para indicar que algo ya se nos hace familiar, que ya es normal para nosotros, que ya estamos acostumbrados a eso. Por ejemplo, puedo decir, yo estoy acostumbrada a trabajar sola. En inglés, I am used to working alone. ¿Ven? Así de sencillo. Lo único que vamos a necesitar para estructurar son sujeto, ya sea pronombre o nombre, seguidamente, be used to, y un verbo. Pero ojo, el verbo tiene que tener agregada la ing. Veamos otro ejemplo. Como digo, ella está acostumbrada a correr. She is used to run. Uy, aquí todavía está incorrecto, porque recuerden, debo de agregar la ing al verbo. ¿Ok? Se lo agrego. Listo. Ya tengo una oración bien estructurada. She is used to running. Ella está acostumbrada a correr. Ojo, no solo vamos a hacer uso de un verbo, también podemos hacer uso de un sustantivo. Fíjense, puedo decir, ellos están acostumbrados al frío. En inglés, they are used to cold. ¿Ven? Frío. Es un sustantivo. Así que, como es un sustantivo, no es necesario agregar la ing, porque la ing solo se le agrega a los verbos. Quedaría de ese modo. En el caso del be used to, este sí lo podemos utilizar en todos los tiempos verbales. Por ejemplo, si quiero que diga, yo estaba acostumbrada a trabajar sola en el pasado, lo puedo hacer. I was used to working alone. O, si quiero que diga, yo estaré acostumbrada a trabajar sola en el futuro, también lo puedo hacer. I will be used to working alone. ¿Ven? En el tiempo verbal que ustedes deseen. Pasemos al tercero. Get used to. Este significa acostumbrarse a. En este caso, indicamos proceso, porque la vamos a utilizar para indicar que estamos en proceso de familiarizarnos con algo. por ejemplo, puedo decir que yo me estoy acostumbrando a trabajar sola. Es como decir que yo estoy en proceso de acostumbrarme a trabajar sola. En inglés, I am getting used to working alone. ¿Ven? Si nos fijamos bien en la oración, vamos a saber que la estructura es simple. Lo único que vamos a necesitar es primero sujeto, ya sea pronombre o nombre, luego be getting used to y seguidamente un verbo. Pero ojo, el verbo tiene que tener agregada la ing y luego si ustedes quieren le agregan un complemento. Veamos un ejemplo. Ella se está acostumbrando a viajar. She is getting used to travel. Ojo, para que esté correcto, debemos agregarle la ing. Listo, ahora sí está correcto. She is getting used to traveling. Ella se está acostumbrando a viajar. Pero, como en el anterior caso, también no solo vamos a hacer uso de un verbo, también podemos hacer uso de un sustantivo. Por ejemplo, ellos se están acostumbrando al frío. They are getting used to cold. Ven, como cold es un sustantivo, no es necesario agregar ing, porque la ing solo se agrega a los verbos. Entonces, solo quedaría de ese modo. Así de sencillo. Ojo, el get used to también lo vamos a utilizar en todos los tiempos verbales. Por ejemplo, aquí, si yo quiero decir, yo me estaba acostumbrando a trabajar sola en el pasado, pues lo puedo hacer. I was getting used to working alone. O si quiero decir, yo me estaré acostumbrando a trabajar sola en el futuro, pues también lo puedo hacer. I will be getting used to working alone. Así de fácil. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Y esto fue la segunda parte del curso completo en inglés. No se olviden de visitar nuestro tercer video con la tercera parte del curso completo en inglés. Espero y el video haya sido de mucha utilidad para ustedes y haya sido fácil la comprensión. Si fue así, regálenme un like, manita arriba, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y no se olviden de dejarnos sus comentarios. Esto fue Inglés Fácil con Alemán. See you soon my friends.